y estamos aquí dándole actualizaciones de nuestra plaza cuatro locales diseñados exclusivamente para todos esos tipos de negocios que tienen que ver con la medicina son cuatro locales ya tenemos uno reservado y podemos ver aquí estamos detrás del hospital chiriquí vamos a hacer el recorrido para que puedan ver que se pueden llevar en estos locales vamos a hacer el recorrido por fuera primero para que lo vean el filete miñón de la plaza siempre la esquina verdad este es uno de los locales más grandes que tenemos 143 metros cuadrados y podemos haber cosas interesantes tenemos este espacio extra que está aparte pero unido con el local de la esquina planta baja con su mezanine también pueden ver que ya tiene la parte de la seguridad hecha este que sigue aquí que sería el local número 2 de 114 metros cuadrados ya está reservado así que nos queda este que está en el medio de 114 metros cuadrados planta baja con su mezanine y el otro que es grande también 136 metros cuadrados esto que ustedes ven aquí arriba es parte de la estructura es parte de los metros cuadrados de la planta alta así que éste también está bien interesante para ustedes como pueden ver esta plaza tiene bastantes estacionamientos vamos a probarlo por dentro vamos a hablar detalles súper interesantes estos locales número uno de salida tenemos esta doble altura da mucho más espacio volumétrico entra más luz podemos ver que tenemos seguridad hacia la parte de afuera porque tenemos nuestras cortinas metálicas y tiene un diseño donde aunque usted esté cerrado usted puede ver hacia afuera así que él no queda encerrado visualmente el local es totalmente nuevo de paquetes viene con unas baldosas baldosas grandes de color neutro de color gris bien interesante mini depósitos debajo de la escalera tenemos un baño en la parte de abajo y además tiene el área de la pileta estos locales también súper interesante tienen dos baños uno abajo y uno arriba como pueden ver la seguridad es muy importante aquí tenemos una ventana que da luz pero ya tenemos nuestras verjas así que eso es un plus bien interesante y aquí pueden ver el espacio final de todo lo que tenemos aquí abajo ahora vamos a verlo en la parte de arriba bueno ya llegando a la planta alta pueden ver que tenemos unos pasamanos de acero inoxidable de muy buena calidad le da un buen look a la planta alta súper interesante lo tenemos todo como de riel así que si usted necesita un espacio abierto arriba necesita ver hacia abajo lo puede hacer o simplemente después lo puede cerrar con aluminio y queda bien interesante todo este espacio amplio pueden ver los ventanales entra muy buena luz y aquí está lo otro que le mencionaba tenemos nuestro propio inodoro en planta alta así que si las personas están arriba no tienen que bajar si usted tiene atención al público en la parte de abajo excelente y sus oficinas depósitos acá arriba así que esta es una de las características muy interesantes de estos locales comerciales si necesitas ayuda por favor contactarme al 6 9 8 1 5 1 5 1